... Lo que se busca es una policía cercana a la sociedad, lo que se conoce como policía de proximidad o policía comunitaria. A grandes rasgos es el acercamiento de la policía hacia la comunidad, que está uniéndonos a ellas porque la seguridad no la puede brindar solamente policía. Necesitamos la ayuda de todos los actores, de la comunidad, de los periodistas, de las organizaciones no gubernamentales, darle participación y que nos ayuden justamente a eso, a lograr una sociedad más segura. Lo que estamos haciendo en el DOEM, a través del Ministro de Seguridad, el doctor Montenegro es, ellos entrenan 16 horas semanales. Entonces no hay ninguna fuerza en la Argentina y creo yo en Sudamérica que tenga la capacidad de entrenar 5 días semanales de 3 horas y cuarto cada sesión. O sea, hasta que salgan a la calle, que se va a disponer más adelante, el objetivo de ellos es exclusivamente el entrenamiento. Una vez que estén en la calle, por el régimen de trabajo de ellos, van a seguir entrenando, no sé si 15 horas, pero un mínimo de 10 semanales sí, porque cada 3 meses son evaluados. ¿Cómo se trata el tema de la honestidad en las clases? Bueno, de eso trabajamos mucho. Ya hoy por hoy no hay excusas, como nos utilizaban antes, de que estábamos mal pagos. Esto no ocurre en esta nueva policía. Se nos da la posibilidad de todos de crecer, de estudiar, de mejorar nuestro sueldo a partir de nuestra capacidad y fundamentalmente romper con esto, con lo que hablaba anteriormente de los paradigmas y darnos cuentas de que ser policía no significa hacernos ricos. El hecho de que tengamos un sueldo digno como funcionarios públicos, te hablo en mi caso particular, tengo un sueldo digno realmente y ya de por sí, dejando a lado los preceptos que uno tiene o las convicciones que uno tiene, tiene un sueldo digno como para realmente no caer en esa tentación. A trabajar en forma honesta, principalmente, y con mucho trabajo, simplemente con eso, con mucho trabajo.